Muy buenas tardes, soy Miguel Jerez, consejero de Ciencias Sociales de la Fundación Romo Nareces y hoy tengo el placer y el privilegio de darle la bienvenida a esta nueva conversación online. El título es El papel del sector financiero en la crisis económica actual. Y es que la crisis financiera del 2008 y la actual crisis del 2020, derivada de una pandemia, muestran grandes diferencias. Estas no solo están en sus distintos orígenes, sino en muchos otros rasgos entre los que se puede citar el alcance geográfico, su velocidad de propagación, la profundidad de la recesión originada, así como la fortaleza de la recuperación económica subsiguiente. Merece destacar también como un factor distintivo la muy distinta situación, prácticamente opuesta, en la que se encuentra el sector financiero en una y otra crisis. En 2008, las entidades financieras fueron un factor desencadenante de la crisis económica. En la actualidad, sin embargo, tras varios años de ajustes y de una sustancial capitalización de sus balances, el sector financiero jugará un papel fundamental en la salida de la crisis económica originada por la COVID-19. Para hablar de estos y otros temas, tenemos hoy con nosotros a José Carlos García de Quevedo, presidente del Instituto de Crédito Oficial. José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeo Fabra, miembro del Consejo de Entidades Sociales de la Fundación Ramón Areces y consejero independiente de la banca. José María Méndez, que es director general de ECECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Y, por último, moderará el debate Joaquín de la RAN, técnico comercial y economista del Estado, en la actualidad asesor de la AEB, y dirige su propia empresa de asesoría internacional. Cedo, por tanto, a la palabra a Joaquín de la RAN. Buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer a la Fundación Ramón Areces, a su director Raimundo Pérez Hernández, a Miguel Jerez, que ha organizado fundamentalmente esta jornada y a todo su staff que trabaja con tanta intensidad y organiza tantos eventos tan interesantes como puede ser el de hoy. Por supuesto, también quería agradecer a los intervinientes de hoy, que son el presidente del ICO, José Carlos García Quevedo, el catedrático Jaime García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fraura, y el director general de ECECA, José María Méndez. A los tres les agradezco sinceramente que estén hoy aquí conociendo las agendas tan intensas que tienen todos ellos. De forma muy resumida, y para encuadrar un poco el debate, el coloquio que vamos a tener a continuación, yo diría que tenemos varios elementos que definen la situación actual, el escenario actual, desde la perspectiva de lo que es la experiencia de las entidades de crédito en esta situación. Primero, que hay una gran diferencia, y debemos tenerlo en cuenta entre la crisis del 2008 y la del 2020, no solamente por los orígenes, que aquella fue más financiera y esta es una pandemia, sino también por otros factores, como son el alcance geográfico, que ahora es absolutamente mundial, por la propagación, la velocidad de propagación, la profundidad de la recesión en la que hemos caído prácticamente todos los países, y así como también, y eso es lo más esperanzador, la fortaleza, la recuperación que creemos que nos espera. También gran diferencia es la política fiscal que se ha seguido en esta ocasión y la que se siguió en el 2008, teniendo ahora mismo una política fiscal ultra expansiva, que en forma de paquetes financieros van a ser un elemento fundamental en la salida de la crisis. Otro de los factores fundamentales y que hoy nos llama especialmente la atención y es el que nos vamos a centrar, es el papel del sector financiero del cual nos van a hablar los tres expertos, los tres intervinientes que tenemos hoy y sobre el que no quiero yo profundizar, lógicamente. Ha sido, en 2008 fue el factor desencadenante y hoy una frase ya acuñada en cualquier debate que se hable del sistema financiero. La banca, las entidades financieras en general, pues no es que sean el problema, sino que son parte de la solución y esa es una gran diferencia. Y finalmente, ¿qué panorama económico tenemos en estos momentos? ¿Cómo está funcionando el sistema financiero internacional? Pues habría que decir que está funcionando bien, que lo que podríamos denominar el espíritu draghi permanece. Es decir, que los dos grandes bancos centrales, la FED norteamericana y el Banco Central Europeo, mantienen unas líneas de actuación y han anunciado unas políticas monetarias y más que monetarias que claramente dan un confort a todos los agentes financieros y económicos globalmente. Dicho esto, pues este evento de hoy, este coloquio, lo vamos a desarrollar de manera que va a haber una primera intervención de cada uno de los tres ponentes en los que van a ofrecer sus puntos de vista más generales sobre la cuestión que estamos tratando hoy. Y a continuación vamos a tener posibilidad de hacerles unas preguntas ya más concretas y posiblemente, y así sería de desear, se iniciará un coloquio entre los tres ponentes que esperemos que sean de la atención de todas las personas que estén en estos momentos escuchando o atendiendo a este evento. Vamos a seguir el orden siguiente. Empezaremos por el presidente del ICO, el señor García Quevedo. A continuación le pediríamos a Jaime García Montalvo, al catedrático García Montalvo, que hiciera su segunda intervención y la tercera, la más concreta, que es de la CECA. Lo haría el director general de CECA, José María Méndez. Por lo tanto, tiene la palabra el presidente del ICO. Muchas gracias, Joaquín. Un placer participar en este debate con tan ilustres colegas y gracias a la Fundación Ramón Areces por la invitación, una vez más, a participar en representación del Instituto de Crédito Oficial en este panel. El ICO ha tenido un papel muy destacado en la mitigación del impacto económico y social de la crisis sanitaria del COVID. Y este papel tan relevante, esta contribución tan positiva, no hubiese sido posible sin una colaboración público-privada sin precedente en nuestro país con el sector financiero. Y no solo con el sector financiero, sino también con el conjunto de empresas, asociaciones empresariales, en un ejercicio de responsabilidad compartida. Este año el ICO hace su 50 aniversario y es relevante el papel que desempeñamos. Hoy, por la crisis del COVID, que el ICO ha contribuido a mitigar con la puesta en marcha de las medidas que ha aprobado el Gobierno, sobre todo con los avales COVID, el ICO es un conocido como agente financiero del Estado por la gestión que está llevando a cabo, que es una de las gestiones más eficientes, tanto en términos absolutos como relativos, en el ámbito de la Unión Europea. Pero el ICO es un banco nacional de promoción, homólogo al estilo de otros bancos como la KFW, la BPI francesa o la QD Depósito. Si bien en la gestión de la crisis sanitaria la puesta en marcha de la línea de avales COVID ha sido fundamental con la colaboración del sector bancario, esto ha sido posible porque ya contábamos con unas bases muy relevantes, que ha permitido, por ejemplo, movilizar más de 125.000 millones de euros a fechas actuales, más de un millón, casi 100.000 operaciones, la mayoría de los cuales son de pequeñas y medianas empresas y autónomos para mantener el tejido empresarial en nuestro país y sentar la base de una recuperación acelerada e intensa. Y además hemos llevado a cabo una monitorización de cómo llegaban este tipo de ayudas a todos los sectores y a todas las empresas. Y eso lo hemos hecho también, además que con la banca, con las asociaciones sectoriales de todos los sectores. Y ha podido contrastarse que ha llegado más intensamente a aquellos sectores como el turismo y actividades conexas o como el transporte de pasajeros por carretera que más intensamente se han visto afectadas, igual que el pequeño comercio y el retail en distintos bienes de consumo de todo tipo. Es importante, además, la capacidad de anticipación que hemos tenido desde ICO en la implementación con la banca de las medidas adoptadas, por ejemplo, con la extensión de los vencimientos de más de tres años o de carencias por el Gobierno que nos para difuminar con un ahorro de carga financiera en el tiempo de entre un 30% o 40% de la carga financiera de las empresas y autónomos con el Real Decreto, cuyo plazo de solicitud se culminará a lo largo del mes de mayo y hasta junio podremos tener la tramitación de estos expedientes. Más recientemente, el Real Decreto 5 barra 2021 movilizó con esa anticipación unos 11.000 millones de euros de inversiones para facilitar ayudas directas a través de comunidades autónomas a aquellas empresas más afectadas por la crisis o incluso un sistema y un código de buenas prácticas con el sector bancario para hacer y llevar a cabo ampliaciones adicionales. Y esto ha sentado las bases de un tejido empresarial que está preparado para la puesta en marcha del plan de recuperación, transformación y resiliencia que se está llevando a cabo con los fondos de la Unión Europea. En este sentido, ICO durante 2020 ha tenido también un gran papel como banco con las líneas ICO de mediación, con la financiación directa, con los programas de avales del mercado alternativo de renta fija, movilizando más de 6.500 millones de euros con cargo a nuestro propio balance, focalizando en pequeñas y medianas empresas, focalizando en empresas con efectos tractores, también a través del capital riesgo con Axis, con Fondico Global, que aprobamos recursos extraordinarios por 2.500 millones de euros adicionales y otras iniciativas en respuestas al COVID como Fondico PYME y Fondico Infraestructura, que lo estamos orientando a más sostenibilidad. El pasado año culminamos con el reconocimiento como implementing partner por la Comisión Europea, es decir, dentro del programa INVESUE de garantías, el ICO está reconocido para poder llevar a cabo la gestión delegada, que le llaman, poder combinar productos bancarios con subvención y transferencia, como estamos haciendo ya con Connecting Euro Facility Transport, y con Connecting, teniendo como perspectiva, como luces largas, el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027 y el plan de recuperación, transformación y resiliencia, con sus cuatro ejes prioritarios, que no son otros que la sostenibilidad, la transformación digital, la capacitación y formación y la financiación alternativa a la pequeña y mediana empresa. Esto nos ha permitido dotarnos de nuevas capacidades adicionales a las que ya teníamos para poder, no solo como agente financiero del Estado, instrumentar la medida que lleva a cabo el Gobierno para mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria, sino también con cargo a nuestros propios recursos poder contribuir al crecimiento y a un modelo de crecimiento más sostenible, más digitalizado y más inclusivo. Esto es lo que es ICO. Esto es lo que es ICO. Pero, muy bien, pues muchísimas gracias, José Carlos, por tu intervención. Pero aunque digas que esto es lo que es ICO, yo creo que en estas circunstancias ICO ha hecho el extra mal, ¿no? Ha ido más allá de lo que es ICO. En este 50 aniversario hemos llevado a cabo muchísimas actividades y los profesionales que trabajan en la casa, en unas circunstancias bastante extremas y complicadas, sobre todo que ya hace más de un año, pues la puesta en marcha en 10 días de toda la línea de Valesco BIP para que el flujo de pagos a proveedores, a alquileres, entre empresas se mantuviese con la colaboración del sector financiero, fue un hito muy importante con mucho esfuerzo humano, profesional y tecnológico, ¿no? Sin duda, se ha jugado un papel claro por parte de ICO. Pues muchas gracias, presidente. Tendría la palabra ahora Jaime García Montalvo, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar hacer una especie de… Intentar ver cómo se relaciona el sector financiero con la crisis actual y, en particular, marcar las diferencias que ya se han comentado, pero que yo creo que es importante en términos intrínsecos, en términos de lo que es lo fundamental con la crisis de 2008. Se ha dicho ya, y es un lugar común, que la crisis de 2008 fue causada, al menos parcialmente, por el sector financiero, por una gestión de riesgos seguramente no adecuada en el crecimiento de los años 2000 y, sobre todo, relacionado con el sector inmobiliario. La crisis actual, como se ha comentado, en la crisis actual, el sector financiero tiene más de solución que de origen del problema. Claramente no es el origen del problema. El problema es un problema totalmente exógeno, es una pandemia, por lo tanto no tiene nada que ver. Y el sector financiero, por sus características, es justamente uno de esos sectores que ya de entrada se vería y así se vio, y por eso, ya se ha comentado, como se han canalizado los créditos y cosas a través del sector financiero, es un sector que justamente tiene esas características que para este tipo de crisis, en la cual, en principio, si se hubiera encontrado una solución rápida a la economía, se habría recuperado muy rápidamente y, por lo tanto, no hay pérdida. En principio, no debería, ¿por qué haber pérdida en términos de lo que sería demografía empresarial ni en términos de lo que sería afectación sectorial de largo plazo? No debería existir. ¿Cuál es el único problema? El problema es que en el corto plazo, evidentemente, cuando impacta la crisis, hay una situación de necesidad de liquidez. Las empresas están cerradas, pero tienen que seguir pagando los alquileres, tienen que seguir pagando los sueldos y salarios, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace falta aquí? Aquí hace falta un sector especializado justamente en la transmisión intertemporal de recursos, del futuro al presente. Esto es lo que hace la banca, justamente. Es lo que va a permitir, es decir, ahora tenemos una situación de necesidad de liquidez. La banca puede ser, justamente, ese mecanismo a través del cual se consigue transferir el futuro al presente, porque es una cuestión meramente temporal. Esto no es intrínseco, no es una crisis endógena del sistema. Es una crisis que viene de fuera y que, además, más pronto o más tarde se resolverá. Y lo que hace falta es, justamente, este periodo transitorio cubrir las necesidades de liquidez inicialmente que tiene este periodo transitorio. Pues la banca, a eso se dedica el sector financiero, precisamente, a este tipo de intermediación. En segundo lugar, claro, esta liquidez se tiene que proporcionar a partir de unos determinados mecanismos. En este caso, los mecanismos del ICO, como se han comentado, han sido fundamentales para que el sector financiero pudiera mantener esta actividad. ¿Y qué aporta ese sector financiero aquí? El sector financiero aquí aporta una especialización, una información y una experiencia en el conocimiento de los clientes. El sector financiero es el que sabe cada empresa qué características tiene, porque ya ha tenido contactos con esas empresas seguro en el pasado. Está muy especializado, justamente, en la gestión de riesgos. Tiene sus modelos para poder interpretar cuáles son los riesgos que tiene cada empresa. Y, por lo tanto, es un intermediario extraordinario, puede ser un intermediario extraordinariamente eficiente para que estos fondos lleguen a las empresas. Por lo tanto, aporta también este segundo margen, que yo creo que es muy importante, que es el de tener la información y estar especializado, justamente, en esta tarea de evaluar riesgos. Y, además, hace una aportación adicional, que es, en la cuestión de las moratorias, por ejemplo, pues existe una moratoria legal, pero también existe una moratoria sectorial. Una moratoria sectorial del sector financiero. Es el sector financiero el que ha establecido esta moratoria, con unas condiciones que son más flexibles que las condiciones de la moratoria legal. Por lo tanto, en ese sentido, también está aportando esa flexibilidad adicional para que no se convierta, una situación que, en principio, tiene que ser transitoria y temporal, no se convierta en un problema que deje cicatrices de muy largo plazo en el sistema. Y todo esto, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues la colaboración público-privada, que se ha comentado anteriormente, y la actuación del sector financiero, lo que ha conseguido es que los préstamos siguieran fluyendo. De hecho, este año ha habido un crecimiento del 6,6% de los créditos al sector no financiero, a empresas del sector no financiero y a empresarios individuales. Cosa que, en el pasado, veíamos un decrecimiento del crédito. En una situación como una situación de crisis, etc., lo normal que sucede es justamente que el crédito se vea afectado. En este caso, no se ha visto afectado, al revés, se ha visto afectado positivamente. Por lo tanto, claramente, el sector financiero está contribuyendo y seguirá contribuyendo, yo creo, a esta transición desde una fase, lógicamente, de cierre empresarial, etc., a una frase de normalización, que es la que esperamos llegar lo más pronto posible. Muy bien, profesor. Pues, has tomado la palabra, a pesar de que le he llamado a Jaime dos veces, cuando suelo creer José, pero disculpa. Pero, como has dicho, García Montalvo ya me da por aludido. Digo, no hay mucho García Montalvo por aquí. Disculpa el absurdo, porque hay una persona que conozco bien y que se llama así parecido. Bueno, entonces, muchas gracias por tu intervención. Bueno, entonces, pasaríamos ahora a que el director general de CECA, José María Méndez, nos dé su visión de la situación general. Por favor. Bueno, pues, muchas gracias. La verdad es que también quiero comenzar agradeciendo la amable invitación cursada por la Fundación Ramón Areces. Es un placer poder participar en esta reflexión conjunta y, sobre todo, hacerlo de la mano del presidente del ICO, de José Carlos García de Cabedo y del profesor García Montalvo. Para no repetir ya lo que se ha dicho, efectivamente estamos ante una situación de crisis que ha generado la pandemia que, obviamente, tiene diferencias claras con la crisis anterior. Pero sí me gustaría destacar dos aspectos que son específicos de nuestro país que yo creo que deben de tomarse en consideración a la hora de analizar la capacidad mitigadora que ha tenido el sistema financiero respecto de esta crisis. La primera es su dureza. Estamos hablando de una caída próxima al 11% del PIB. Esto ya lo había anticipado Funcas, que, como saben, es el cintán que dota CECA todos los años. Y, además, Funcas ha puesto el acento en el hecho diferencial respecto a los países de nuestro entorno, porque, ciertamente, la caída es más busca que en otros países de la zona euro, probablemente porque partíamos de una situación más endeudada, 95% en tasas de deuda pública PIB, frente al 85% en la zona euro que teníamos en 2019. Ahora, como saben, en el cierre del ejercicio estamos en el 120% de deuda pública PIB. La atomización empresarial que tenemos, ese también es un elemento diferencial que probablemente está detrás del mayor impacto. Y el tercer elemento que yo también destacaría, pero que ya se ha dicho y que conviene recordarlo, es el peso del sector servicios en nuestra economía, y particularmente del turismo, que, como saben, representa en torno al 13% del PIB de nuestro país. Y esto hace todavía más lacerante el impacto de la pandemia en nuestro país. Por tanto, la invocación de los agentes públicos y privados para mitigar esta crisis es todavía mayor en nuestro país, y el esfuerzo creo que debe ser mayor. También se ha dicho aquí, yo creo que con mejor criterio, que la instalación del sistema financiero para abordar esta mitigación no es la misma que la que teníamos a la altura de 2008. Simplemente dos elementos. Primero, desde el punto de vista de solvencia, nuestro CET1, que ya saben que este es el criterio que utilizamos en el sector para fijar el Common Equity Tier 1, digamos, el capital con mayor capacidad de absorción de pérdidas, era en 2008, de promedio, estaba en un 8,1% y hoy está en un 12,5% y existía, que esto también es muy determinante, un menor apalancamiento. Digamos que la ratio de crédito sobre depósitos ha disminuido desde un 118% que teníamos en 2008 a un 80% en 2020. Y esto permite acometer, digamos, estas medidas mitigadoras. La primera, ya la ha citado el presidente y no la voy a referir aquí, es las líneas de avales del ICO. Como ha dicho también él, pues estamos ya en más de un millón 100.000 empresas que han recibido este aval canalizado a través del sistema financiero. Y otro dato que no debemos olvidar y que tiene que ver con lo que he dicho anteriormente, es que un 98% de esas empresas son pymes y autónomos. Entonces, esto ha generado una capilaridad, una red, digamos, para mantener la geografía empresarial de nuestro país, pues muy determinante. Por otro lado, están las moratorias. También se ha citado aquí. Se han concedido ya un millón y medio de moratorias. O sea, personas que han recibido una moratoria, un acuerdo de moratoria, respecto de su préstamo hipotecario, respecto de su préstamo de crédito al consumo. En el caso de las moratorias sectoriales, las que ha acordado directamente el Consejo de la CECA o el Consejo de la EB, amparadas en la guía de la EVA, supone simplemente el pago de intereses. En el caso de las moratorias legales, suponen ni siquiera el pago de intereses, porque están dirigidas hacia los colectivos más vulnerables. Pero hay otras que yo también quiero destacar, porque han tenido relevancia. Por ejemplo, desde las asociaciones, también hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para hacer anticipos de las prestaciones del SEPE. En concreto, van 86 millones de operaciones de anticipo. La prestación de desempleo o las pensiones. Yo también destacaría medidas coyunturales que han tenido un impacto social muy relevante. Por ejemplo, en lo más severo del confinamiento, se adoptó el acuerdo de no cobrar las comisiones por el reembolso de los cajeros, para tratar de evitar desplazamientos innecesarios en aquel momento tan crucial. Luego yo, ya refiriéndome específicamente a las entidades asociadas a CECA, sí que me quiero referir al esfuerzo que se ha hecho desde la perspectiva de la obra social. Es más, yo creo que esta pandemia ha supuesto el test definitivo para ese modelo que nos hemos dado con la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias en 2013, que llevaba una especialización. La Fundación gestionaba la obra social y parte de los beneficios, el banco, que era participado por la Fundación, digamos, se centraba en la actividad financiera y tenía los órganos de gobiernos propios de una entidad de crédito. Pues bien, las fundaciones, en este contexto, han sido capaces de destinar más de 772 millones de euros a iniciativas de obra y acción social en el año 2020. Ayudas a comedores sociales, bancos de alimentos, material sanitario, investigación contra la COVID. Se han movilizado 19.000 voluntarios. Esto que no se ha sabido tanto, ha supuesto también un test para ese nuevo sistema de separación entre la actividad social y la actividad estrictamente bancaria. Y sí que ha tenido impacto, porque nosotros desde CECA estamos haciendo un seguimiento de otro aspecto que también estamos trabajando sectorialmente, que es el de la reputación, y hemos observado cómo se ha valorado muy positivamente por la población. De hecho, nosotros encargamos a una consultora de investigación social, GAT3, oleadas de informes, y ciertamente el desarrollo de todas estas actividades ha tenido también un impacto en la reputación de la banca. Por cierto, llama la atención cuáles son las medidas más valoradas. Curiosamente, con todo el impacto que tiene el tema de los ICOs o las moratorias, lo más valorado es el anticipo de las pensiones. Es curioso, ¿no? Lo importante y lo relevante que es, a veces, una medida de este tipo en una situación de emergencia social como la que ha vivido o la está viviendo este país. ¿Y qué más? O sea, ¿qué nos queda por hacer ya a esta altura? Bueno, pues ahí todavía la morosidad no ha aparecido, pero vendrá. La morosidad vendrá. Hoy la morosidad continúa contenida, sobre todo con las iniciativas que ya hemos referido, las que tienen que ver con la balico, las que tienen que ver con las moratorias. Se sitúa actualmente en un 3,8% en el sector ceca, un 4% en el sistema en su conjunto. Puede parecer un dato vacío, pero si lo comparamos con la morosidad que teníamos en 2013, sí que es más llamativo, porque en 2013 estábamos en un 13,8%, casi un 14% de morosidad. Bueno, ahí estamos adoptando medidas. Hay un Real Decreto Ley que ha citado también el presidente del ICO que amplía los plazos de vencimiento. Hay la posibilidad de transformar el aval público del ICO en aquellas operaciones que se conviertan en préstamos participativos. Y hay también la posibilidad de reducir el principal de las operaciones pendientes a través de un código de buenas prácticas que vamos a firmar entre la administración y el sistema financiero. Y luego, creo que en este proceso la banca también está llamada a desarrollar un papel crítico en el desarrollo del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Luego, no sé si volveremos a hablar sobre él, este plan Next Generation EU es crítico, es crítico desde muchas perspectivas, yo creo que también desde el proceso de construcción europea, detrás de él está la generación de un tesoro en Europa, detrás de él hay el momento hamiltoniano, que decís los catedráticos, hay que hacerlo muy bien, hay que gestionar estos fondos adecuadamente, de forma ágil, eficiente, llevándolos donde realmente transformemos la economía. Bueno, pues yo creo que en este momento de pandemia las redes bancarias pueden ser críticas en el desarrollo de estos proyectos. En primer lugar, por la capilaridad, estamos hablando de 23.000 oficinas que cubren absolutamente el territorio. En segundo lugar, por el conocimiento que desde el sistema financiero se tiene sobre la economía rural, sobre el análisis de los proyectos que en su caso puedan ser merecedores de esta ayuda. Tenemos precedentes, como por ejemplo otros fondos europeos, como los de la PAC, que ya se gestionan a través de redes bancarias. Tenemos toda esa infraestructura digital, porque estos proyectos luego generan custodia de documentos, generan reporting, generan supervisión a posterioridad. Y luego tenemos algo fundamental, que es la disposición de liquidez. Los fondos llegarán cuando lleguen, van más lentos de lo que hubiésemos deseado, pero el sistema financiero puede hacer anticipos, puede gestionar un plazo más largo, puede en suma generar un efecto multiplicador de ese plan nacional de transformación y resiliencia. Y además contamos, como ha dicho el presidente, con el precedente del ICO, donde esa capilaridad y esa celeridad permitió mitigar los efectos de la COVID en el corto plazo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con quienes me han precedido en el uso de la palabra. Estamos en un momento fundamental para buscar mecanismos de colaboración público-privada. Lo excepcional de la situación lo exige y en general, el sistema financiero está dispuesto a colaborar en la canalización de esa política monetaria expansiva que tenemos hacia la economía real y del mantenimiento de la provisión de liquidez a las empresas y familias en los años que nos quedan por delante. Muy bien, María, pues muchas más gracias. La verdad es que ha sido una aportación de datos muy útiles, que desde luego nos deja un trazo muy claro de por dónde han ido las conductas o la estrategia de las cajas y cómo su papel social pues incluso ha sido predominante sobre la faceta más puramente bancaria. Pasaríamos ahora a una especie de segunda fase, son preguntas concretas a los tres intervinientes y empezaría con el presidente del ICO, con José Carlos García Quevedo. No lo he dicho antes, no he dado nada más que los nombres de los intervinientes, pero los currículums de los tres pues son bastante sobresalientes, diría yo. Destacaría algún rasgo de todos ellos, ¿no? En concreto, de José Carlos García Quevedo es presidente del ICO en estos momentos del Instituto de Crédito Oficial, pero ha tenido unos puestos de enorme relevancia también en la administración pública en el pasado, ¿no? Fue director ejecutivo de Invest in Spain, que al fin y al cabo es una unidad dentro del ICEX enormemente importante porque se dedica a la atracción y a la promoción de la inversión directa extranjera en España y eso le dio un conocimiento enorme sobre la relación con los inversores extranjeros en España y también fue director general de seguros, con lo cual coincidimos en el sector efectivamente y bueno, era más el regulador, era el supervisor de las actividades que estábamos, de los que estábamos en el sector seguros en aquel momento, ¿no? Y por lo tanto tiene una visión de lo que es el sector financiero en un sentido amplio pues que claramente pues hace que su punto de vista en estos momentos pues sea especialmente relevante. Pasaría entonces a hacerle una pregunta más concreta que la exposición anterior, ¿no? Hablaríamos de la colaboración público-privada como algo que se ha venido pues repetidamente como un término que se ha venido repitiendo en prácticamente todas las comparecencias que ha habido, apariciones, conferencias, etcétera, en las que ha habido siempre representantes de la administración y representantes del sector privado, ¿no? Se entiende que es la clave del éxito, es decir, ya no estamos hablando de que puede la administración por sí sola ayudar a resolver este problema o, bueno, ayudar sí, pero no puede resolver este problema sin la ayuda del sector privado. Entonces, la pregunta sería más bien ¿cuáles son las iniciativas enfocadas a impulsar la recuperación económica desde esta perspectiva de colaboración del sector público y del sector privado? ¿Cuáles serían las fórmulas más eficaces que el presidente piensa que pueden tener lugar en estos momentos y aquellas que tienen más probabilidades de tener éxito? Tenemos fórmulas muy consolidadas ya, pero tenemos y estamos explorando nuevas fórmulas de colaboración público-privada. El éxito de la línea de avales ICO-COVID con el sector financiero no hubiese sido posible si no existiese previamente un know-how, un fondo de comercio de colaboración de ICO con el conjunto del sector financiero, por ejemplo, a través de las líneas ICO de mediación, empresas y emprendedores, crédito comercial, internacionalización, créditos exportadores. Eso a través de la mediación, pero también en financiación directa, a través de Club Deal, Project Finance, préstamos sindicados, el ICO viene colaborando con las empresas que tienen efectos tractores en sus inversiones en España y con la banca ayudando a cerrar estructuraciones financieras para llevar a cabo estas inversiones que en muchas ocasiones son con la banca nacional pero también con banca internacional incluido el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones y por ejemplo en Latinoamérica pues con homólogos de ICO o filiales de bancos españoles en Latinoamérica a través de canal internacional. Tenemos acuerdos con la comunidad andina de fomento, con Fonplata, con Bancomex, Bancoldex, con el Banco Interamericano de Desarrollo con quienes colaboramos y todo esto estamos hablando de una colaboración público-privada nacional y europea puesto que el plan de recuperación, transformación y resiliencia se focaliza como bien han apuntado los anteriores exponentes en la canalización de 140.000 millones de euros, 70.000 de transferencias o subvenciones a fondo perdido y 70.000 de préstamos que ha sido presentado en Bruselas que hoy la vicepresidenta segunda del gobierno ha estado también en una rueda de prensa hablando de este plan y de la concreción a través de las 10 políticas palanca, los 30 componentes, los programas tractores, todo esto va a requerir de esta colaboración. Pero no es solo una colaboración financiera, yo también apuntaría a la colaboración con empresas y asociaciones sectoriales y en esto ICO lo estamos desarrollando con iniciativas para MidCap porque una de las asignaturas pendientes que se ha apuntado aquí que es el tamaño relativo de nuestras empresas en comparación con Alemania, Francia, etcétera, nuestras empresas son más pequeñas y quiere contribuir en esa transformación del modelo de crecimiento a hacer crecer a las pequeñas y medianas empresas y a las medianas hacerla crecer todavía más para que tenga efectos tractores y aquí nuestra colaboración por ejemplo con iniciativas como Cepime 500 o como Creciendo en el Círculo Empresario o con otras iniciativas públicas que tienen efecto tractor con el Cargi o muchas más donde el capital riesgo tiene un papel importante que son formas de capitalizar a las empresas y de dotarles de mayor capacidad financiera para atender su transformación digital o sus inversiones para hacerse más sostenibles pues son muy relevantes entonces bien apuntaste antes que el espíritu drag y desde el punto de vista de la política monetaria ha permanecido pero en esta colaboración ha habido una respuesta sin precedentes en materia política fiscal se han apuntado muchas medidas a las que habría que añadir otras como los ERTE etcétera que ha permitido el mantenimiento no solo del tejido empresarial sino de las rentas de las familias y de mantener el nivel de actividad del mercado de trabajo para que cuando la recuperación que ya ha empezado en muchos sectores porque el impacto ha sido asimétrico ha habido sectores de alimentación y bebida de tecnología de la información y las telecomunicaciones el sector sanitario de la farmacia etcétera que no han tenido un impacto negativo como consecuencia de la crisis sanitaria y han seguido creciendo y aumentando su facturación ha habido otros sectores en el sector industrial donde el impacto ha sido relativamente menor que en el sector servicio y ha habido sectores en el sector servicio especialmente en España en turismo y actividades conexas y en transporte de pasajeros por carretera y algún otro automoción y sus componentes en menor medida pero también donde el impacto ha sido más negativo pero en general la idea positiva es que la movilización de recursos comunitarios en un ejercicio de solidaridad de la Unión Europea sin precedentes que complementa la política monetaria con esta movilización de recursos para el nuevo marco financiero plurianual ha sido sin precedentes y se están explorando nuevas fórmulas donde ICO como implementing partner ya estamos explorando fórmulas para una sostenibilidad una movilidad más sostenible y segura y más conectada con proyectos desarrollados por empresas españolas en España y en Portugal o la transformación de economía azul de temas de litoral y recursos hídricos donde también estamos participando no quiero extenderme demasiado en los detalles pero estamos trabajando muchas de las medidas que se van a poner en marcha como el código de buenas prácticas seguirán profundizando y tendrá impactos sectoriales positivos en la canalización de estas ayudas pero tenemos grandes retos y ahí la capilaridad a la que se ha hecho referencia va a jugar un papel fundamental con el sector financiero y con el sector empresarial de distintos sectores también para poder proveer financiación y crecimiento a las medianas empresas y pequeñas empresas españolas pues muchas gracias presidente estoy seguro que podrías continuar durante bastante más tiempo hablando de proyectos concretos y lo que sí queda claro es esa colaboración sector público privado que está dando pues entiendo que unos resultados magníficos y pasaría una señora pregunta al profesor García Montalvo el cual antes tampoco le presentamos que por su nombre y además con ciertos errores por mi parte por lo que me vuelvo a disculpar el profesor García Montalvo es catedrático del departamento de economía y empresa de la universidad Pompeu Fabra y es profesor investigador entre otras cosas de líneas de investigación la economía de la vivienda y el sector bancario con lo cual es un enorme conocedor de esto y ha sido galardonado en varias ocasiones entre ellas por el premio Jaime I de economía en 2019 algo muy reciente y un premio de enorme reputación en España así como el premio Cataluña Economía en el 2018 es decir que enhorabuena por esos premios tan importantes y tan recientes lo cual pues nos lleva a hacerle una pregunta también importante y relacionada también en parte con lo que ya nos ha dicho en su primera intervención sobre la capacidad que tiene el sector financiero español en concreto de los bancos sobre esa capacidad pues de anticiparse de conocedores de riesgos y de sus clientes y conocedores bien de la red de empresas sobre todo pymes de toda España ¿no? Entonces ¿cuál sería en su opinión las principales ventajas las fortalezas por así decirlo también y así como las debilidades de nuestro sector bancario de cara un poco a esa misión que tienen ahora clarísima de apoyar y reforzar la recuperación económica que según muchos indicadores ya ha comenzado ¿no? Y entonces la banca tiene debilidades tiene fortalezas ¿cuál cree desde el punto de vista de un profesor un catedrático como es usted pues las que más se podrían destacar en estos momentos? Yo creo que José María Méndez ya ha hecho referencia a un tema que todavía no hemos visto y que vendrá seguro lo que no sabemos es con qué intensidad va a llegar pero que vendrá normalmente la relación entre el PIB y la morosidad es una relación muy clara ¿no? Cuando el PIB crece la morosidad se reduce cuando el PIB se reduce rápidamente la morosidad aumenta lo que hemos visto en el año 2020 es que la morosidad ha seguido reduciéndose no tan rápidamente como en los años anteriores pero el PIB caía un 10,8% y la morosidad seguía reduciéndose claro esto es efecto y lo ha comentado José María Méndez claramente de las moratorias de los avales por lo tanto este shock va a llegar y aquí el problema es saber cómo de grande será el shock aquí la incertidumbre es sobre qué va a llegar no hay ninguna incertidumbre la incertidumbre es sobre lo grande que va a ser ¿no? ¿y de qué va a depender esto? pues va a depender mucho de esta recuperación que ya ha comenzado que ya se ve en los indicadores cómo de rápido funcione y sobre todo de que no tengamos ningún ningún problema adicional por ejemplo que la variante india pues no sirvan las vacunas actuales alguna cosa de estas que suceda obviamente sólo quería retrasar la recuperación en empresas ya bastante tocadas ya no es una cuestión de liquidez algunas de ellas empezarían a tener problemas de solvencia y esto ya es ya estamos hablando de palabras mayores ya es otra temática por lo tanto lo que es muy importante es eso es evitar la persistencia y para evitar la persistencia es fundamental que el sector financiero sea capaz de aguantar este pequeño o gran golpe que viene ¿no? ¿cómo qué va a suceder ahora? bueno pues digamos incluso aunque no tuviéramos este problema pues que las vacunas a lo mejor no funcionaban contra alguna variante tampoco sabemos muy bien el ahorro de las familias que ha aumentado enormemente han aumentado los depósitos etcétera no sabemos muy bien si todo eso se trasladará automáticamente a consumo o parte de ello se considerará ya como riqueza ante la inseguridad de qué pasará con mi puesto de trabajo mañana etcétera y por lo tanto eso también pone en cuestión a qué ritmo se va a producir la recuperación el ritmo de recuperación es fundamental porque las empresas que tienen dificultades aguantan pero aguantarán lo que pueden aguantar y por lo tanto ya se empiezan a ver algunos signos de que bueno pues en vigilancia especial tenemos cada vez más créditos por desgracia el crédito al consumo pues la morosidad del crédito al consumo continúa alta digamos aunque ya no es nuevo ya venía un poco pero continúa y tenemos el problema es que tenemos ya muchas empresas en el año 2000 2020 ha aumentado en 8 puntos la proporción de empresas que tienen ruedas negativas o sea que están con rentabilidades negativas por lo tanto esto indica que la situación es una situación compleja o sea que aún hay que gestionar que no estamos fuera ni mucho menos estamos en mitad ahora de la gestión y luego tenemos otro problema adicional que es la cuestión de qué está pasando en los mercados financieros los mercados financieros están bueno los americanos dicen que están frosty o sea quiere decir que están muy optimistas especialmente los mercados norteamericanos pero se ha extendido a muchos mercados hay una visión demasiado optimista hay unas primas de riesgo muy bajas incluso para la deuda corporativa que puede estar en una situación pues que no es exactamente grado de inversión y yo creo que el mayor riesgo en estos momentos sin ninguna duda es que son las tensiones en los mercados americanos de bonos o sea que el tipo de interés en Estados Unidos a largo plazo sigue presionando y que yo tengo muchas dudas de que esa presión la pueda contener la Reserva Federal le queda ya quedan pocos recursos para contener esa presión y esa presión sin contar aún con que se hagan efectivas algunas de los planes de inversión en infraestructuras etcétera toda esa deuda que tiene que salir americana entonces ¿qué podrían hacer más? pues ya lo único que les queda es lo que se llama control de la curva control del spread como hacen los japoneses los hacen en Australia controlar no solo el tipo a corto el tipo de intervención sino ya controlar también el tipo a 5 años el tipo a 10 años lo cual es algo que Estados Unidos ya se planteó la crisis financiera del 2008 y dejó pasar y se lo ha vuelto a plantear varias veces ese sería el último recurso si los tipos de interés en Estados Unidos empezaran a subir bueno esto provocaría una cierta una cierta marea una cierta marejada que seguramente no se quedaría solamente en Estados Unidos sino que la marea llegaría a muchos sitios en la situación actual del sector financiero español claro tiene una situación bien conocida ¿no? de baja rentabilidad no el sector financiero del gobierno español el sector financiero en general tiene una situación de baja rentabilidad donde realmente los ingresos financieros del 2020 pues no han ido muy bien y casi todo ha sido por reducción de costes se ha podido aguantar un poco por el tema de reducción de costes pero hay una cosa muy importante que ha comentado hace un momento José María Méndez la situación de las empresas financieras la situación de los bancos no se parece en nada la capitalización que en estos momentos tiene el sector financiero español no se parece en nada por lo tanto es verdad que viene una cierta marejada pero el barco está mucho mejor preparado para aguantar esos vaivenes muchísimo mejor preparado que los tuvo en el pasado y aquí la única cuestión que es importante es asegurarnos de que esta crisis que ha sido temporal y que va a ser temporal seguro no se convierte en una crisis que arrastre al sector bancario porque si arrastra al sector bancario entonces sí que vamos a tener un problema entonces sí que vamos a tener un problema pero ya sabemos que las crisis económicas cuando tocan al sector financiero son muchísimo más largas y por lo tanto dejarán cicatrices y afectará a la oferta de crédito que hasta ahora no se ha visto afectada al revés como comentaba antes pues ha sido ha estado sana evidentemente con la ayuda con las ayudas del ICO con los ERTE que han facilitado también que las familias pues pudieran mantener sus rentas etcétera por lo tanto yo creo que la gran fortaleza que tiene en estos momentos el sector bancario español es que está en términos de gestión de riesgos mucho mejor preparado para la gestión que tiene que hacer que aún le queda por hacer y está mucho más capitalizado eso quiere decir que bueno puede venir un huracán más fuerte que el anterior y lo podría aguantar con mayor facilidad pues nada muchas gracias por este panorama que nos ha dibujado que yo creo que es bastante optimista no sé si alguno de los ponentes para no hacerlo esto tan rígido si quisieran intervenir sobre lo que acaba de decir el profesor García Montalvo porque ha hecho casi predicciones sobre lo que nos espera el próximo escenario pero vamos no sé si ojalá pudiera hacer predicciones bueno ojalá a lo mejor predicciones efectivamente no es la palabra más correcta pero vamos si nos ha dibujado un panorama sobre lo que puede ocurrir y ligado esto a la fortaleza mucho mayor que en la se está más claro en estos momentos si no José María a lo mejor quería bueno ahí efectivamente ahí ha citado un por referirme a una de las incógnitas que tenemos es la evolución de tipos efectivamente uno de los detonantes de esta baja rentabilidad o de la rentabilidad negativa vamos a dar claro que hemos tenido en el sector financiero el año pasado pues obviamente están las provisiones que se han llevado a cabo pero sobre todo este contexto de tipos de interés negativos en la zona euro pues vamos a alcanzar probablemente diez años de tipos de interés cero o por debajo de cero esto es el negocio bancario se basa en esa transformación de plazos en esa transformación y claro le impacta clarísicamente en la rentabilidad esto es el fin del mundo no pero obliga un replanteamiento de modelos de negocio obliga a reducciones de capacidad incidir sobre los costes y sobre los ingresos esto ya estaba antes de la crisis pandémica pero efectivamente esto lo hace más complicado y obliga a mayor gestión yo solo diría por ejemplo en el cierre del ejercicio anterior bueno pues prácticamente el 30% del margen bruto de todas las entidades asociadas a CECA se ha dedicado a provisiones entonces claro esto lastra evidentemente en la rentabilidad medidas sobre recursos propios o cualquier otro otro parámetro yo me quedaría quedar con algunos elementos positivos mirando hacia adelante en el tiempo y la vacunación es una de las medidas de política económica también y en la política la política por relevancia están del lado de la recuperación económica a medida que pasa el tiempo se vaya alcanzando mayores colectivos vacunados la recuperación será más intensa y más prolongada en el tiempo la política de tipo negativo la que se ha hecho referencia obliga a las entidades financieras a dar mayor valor añadido a sus empresas desde el punto de vista empresarial que nosotros en ICO además de mirar por el lado del sector financiero por ser un banco evidentemente también miramos un poco ese equilibrio de lo que importa a las empresas de los distintos sectores la movilización de la línea de vales COVID y en el sector financiero en general y el papel del ICO ha tenido un efecto digamos moderador de los costes financieros para las empresas españolas incluida para las pequeñas y medianas empresas que se están financiando en términos relativos incluso a mejores tipos de interés a tipos de interés más baratos que sus homólogas alemanas o francesas en un momento determinado porque en ese equilibrio entre carga financiera y costes de la financiación se tuvo en cuenta las particularidades y los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos en nuestro país y el seguimiento que hemos venido haciendo de la parrilla de tipos y demás con la colaboración del Banco de España apuntan a un comportamiento en línea con las condiciones que había antes del COVID es decir que las medidas han sido efectivas también en el mantenimiento de esas condiciones financieras que como bien decía ya existían previamente a la crisis sanitaria y esto abarata mucho el coste de financiación de las empresas y hace más difícil la generación de valor añadido al sector financiero con lo cual nos obliga a ser más eficientes en la prestación de servicios y servicios cada vez más nuevos más integrales más compactos para los clientes y acreditarios de hecho los avales uno de los puntos importantes es lo que se está citando ahora es que te permiten poner unos precios más ajustados porque al tener el aval el aval tiene un valor esto evidentemente es uno de los factores además de canalizar recursos etcétera pero este es un factor muy importante pues bueno muchas gracias por estas intervenciones sobre el panorama de los tipos de interés entre otras cosas a José María Méndez no había dicho nada de él al principio pero tiene también en su currículum pues una gran experiencia en la administración pública en concreto en la dirección general del tesoro donde ocupó postos de mucha relevancia y le da precisamente esa visión de la jugada ahora desde el punto de vista de las entidades privadas de las cajas de ahorros que es enormemente complementaria igual que es consejero de la European Savings and Retail Banking Group lo cual le da esa visión también internacional de la situación actual no nos queda mucho tiempo desafortunadamente estas son las virtudes y las inconvenientes de estos webinars que procuramos que no duren más de una hora y como mi trabajo es que no nos pasemos de ese tiempo en estos últimos cinco minutos me gustaría pues bueno pues tendría un par de preguntas más una de ellas podría ser para el presidente Alico de nuevo que además está muy relacionado se puede relacionar mucho con lo que ha dicho el profesor García Montalbo y con lo que ha dicho el director de la CECA ¿cuáles serían los criterios desde el punto de vista de la administración en estos momentos en cuanto a prioridades? es decir si hay que ayudar a determinados sectores porque no hay para todos ya antes en la intervención inicial se ha dicho que aquellos sectores que han sido o que han podido ser más afectados tipo el turismo o el transporte pues a los cuales se les ha prestado una atención especial de aquí a los próximos meses y suponiendo que no se produzca una debacle y que no ocurra lo que ha anunciado el profesor de que la vacuna no sirva para el caso de que venga pues esa variedad del virus ¿no? si no se producen estas catástrofes ¿cuáles serían un poco las prioridades que se seguirían en cuanto a financiación tanto del sector público como del sector privado en las cajas de oros? ICO trabaja en todos los sectores y para todas las empresas sin exclusión de tamaño y los sectores en general no obstante si tenemos una serie de prioridades que coincide con las prioridades establecidas en el plan de recuperación transformación y resiliencia que son cuatro ejes transversales para todos los sectores y especialmente para aquellos que sean más incentivos por ejemplo en materia de medio ambiente y transición ecológica sostenibilidad en general y estamos hablando de sostenibilidad en sentido amplio con una apuesta fuerte por las energías renovables y la lucha contra el cambio climático la transformación digital estando en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la agenda España Digital 2025 es fundamental España Inteligencia Artificial Java Audiovisual esto es transversal a todos los sectores pero evidentemente aquellos sectores que provean servicios de digitalización para la pequeña y mediana empresa para la transformación de la sociedad pues van a ser objeto de especial atención la cohesión e inclusión social y territorial aquí muchas de las entidades financieras agrupadas en la SEC han tenido un papel fundamental de estar cerca de la España rural de la España del interior etcétera y que todas las medidas de la política económica lleguen ahí y esto tiene impacto en el empleo en la educación en la sanidad etcétera y también la igualdad de oportunidades y la capacitación en general ese son los ejes transversales evidentemente ICO como banco nacional de promoción actuará sobre todo en las dos primeras en sostenibilidad y digitalización pero colaborará en las anteriores y una muestra relevante en materia de sostenibilidad es que de los 6.500 millones de euros que movilizamos como banco no con las medidas de la política económica adoptada por el gobierno sino como banco de los 6.500 millones movilizados el pasado año 2.700 fueron en materia de sostenibilidad en proyectos y financiación sostenible donde los principios de los préstamos verdes y los bonos sostenibles también emitimos el bono social ICO Response COVID y un otro bono verde como bono sostenible que va a estar en nuestras prioridades Muchas gracias Bueno yo ahí sí añadir que bueno aquí el desafío que tenemos por delante es mantener este flujo de financiación en el tiempo para eso las entidades financieras tienen que ser rentables solo las entidades financieras rentables pueden mantener ese flujo de crédito y esto significa actuar sobre los ingresos y sobre los gastos ahí están esos procesos de consolidación para tratar de buscar mayor tamaño y capturar economías de escala ahí están los proyectos de digitalización dentro de las entidades buscando automatización de procesos y también eficiencia en costes ahí están los proyectos que tienen que ver con los flujos de ingresos fuera de balance generando bueno pues también canalización del ahorro en ese ámbito y también las plataformas muy entidad que se están dando en ese sentido pues CK Bank que es un banco creado por la CK para generar también sinergias entre las entidades es un buen ejemplo hace todo el trabajo de custodia y depositaría de los fondos de inversión y eso mete también eficiencia en el sistema bueno para tratar de garantizar esos flujos y mantenerlos y como he dicho anteriormente pues servir para que esos impulsos de la política monetaria lleguen hacia toda la ciudadanía bueno pues muchísimas gracias solamente me quedaría por concluir este debate la conclusión yo diría que vamos a resumirla en una y es que el sector financiero español está en forma en estos momentos mucho más en forma de lo que estuvo en la crisis de 2008 y que eso ya poniéndonos a pensar en el futuro y ese enorme reto que tenemos de cómo utilizar los fondos que van a llegar de la Unión Europea ya lo han dicho los tres ponentes la banca puede jugar un papel fundamental tiene los elementos para poder jugar ese papel fundamental y solamente nos queda esperar que le saquemos el máximo partido posible para que lleguen a los destinatarios finales que deben llegar es una enorme oportunidad histórica que tenemos y los agradecimientos por supuesto iniciando los agradecimientos con los intervinientes de hoy sin lujo poder participar en este coloquio con estos panelistas y por supuesto a la Fundación Ramón Areces por haber organizado una vez más pues un evento de enorme interés y que espero que sea del interés de todos aquellos que tengan la oportunidad de poderlo de poder ver este pequeño debate por lo tanto muchas gracias de nuevo a todos y a la casa muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos